bienvenidos otra vez a su canal de grandes trofeos gracias por estar con nosotros gracias a todos aquellos que se han suscrito a nuestro canal y que nos siguen y ya saben si nos quieren ayudar regálenos un like en este vídeo y si no te has suscrito todavía suscríbete a nuestro canal de youtube para que no te pierdas ni una de nuestras cacerías hoy vamos de regreso este a coahuila vamos al rancho san joaquín vamos a los venados con la blanca que tanto les gustan y pues bueno en esta ocasión tocaba el turno de mi buen amigo alejandro el chato cantú nos acompañaba mi hermano mauricio mauricio ya había cazado su venado aún no se los he pasado después se les voy a pasar un venado aunque caso con arco y pues bueno a alejandro cantú este no había cazado en toda la temporada se había dedicado a estar dándole mantenimiento al rancho a llevar otros cazadores y pues bueno por fin le tocaba era la última semana de enero y de todos los venados que habían visto realmente no había visto ni un trofeo maduro que le hubiera gustado recuerden que nuestra regla principal es cazar venados maduros antes que venados grandes es que tengan la suficiente edad para ser aprovechados así que dentro de todo lo que habían visto no se había decidido nada pero si un fin de semana antes que fue con mauricio en una de las brechas del rancho mientras daban la vuelta vieron un venado muy abierto un venado que creen que no habían visto así que decidimos la primer tarde gastarla en un cruce de caminos donde alejandro pensaba que a lo mejor podía salir este venado nos sentamos en dos sillitas de esas de lámina a la antigüita y pues bueno a tratar de ver si no salía este trofeo este fin de semana nos acompañó el último auto viene a grabar al chato porque alejandro el chato porque han andado muy salado porque se acompaña de gente muy salada actual es el bueno yo soy el bueno el guía y el camarón de cinegética los ángeles bueno vamos a ver último fin de semana señores hoy vamos por todas las canicas a ver si podemos hacer una o dos cacerías más el fin de semana pasado no fue muy bien entonces debe haber suerte primer tarde vamos a ver cómo nos va muy bien hermano aquí tenemos a mano paulicio hoy voy a hacer toda la calabaza o que? ojalá ojalá que salga el y acaso su venado y el relvi también y el relvi también y acaso su venada no tuya estamos ya no tuya nos podemos ir compadre? ah ya bueno la casona y esta lumbrita porque esta frio tenemos al chato ahí voy ahora si chato que rifle llevamos? traemos un chetín 7 milímetros olha y acaso con col minenario a ver si quiere pegar o excelente aquí estamos en el col minenario coahuila mira que me voy a preparar hermano y un tecito un tecito a ver si no te pones muy borracho ya que viejito Pues sí, aquí estamos entonces En el rancho San Joaquín Listas para salir de cacería Este, ha sido una temporada buena Buenos venados, muchos videos Esperemos que Hoy caigan más Hoy va a estar bueno, va a estar muy bueno El fin de semana acaba de entrar Frente frío, estaba nublado, ya salió el sol Pero sigue estando bastante fresco Entonces debe estar muy bueno Y más vale que ya, porque ya se nos acaba la temporada Último out Bueno, pero la ventaja, la otra ventaja De aquí, de los venados que hemos cazado Que han sido venados ya macizos Que esa es otra ventaja Que marcan bastante Y también hemos quitado dos venados Que no sirven para nada Dos desechos Y la ventaja, te repito, lo mejor fue los venados macizos Que matamos los tres Todos checadas las dentaduras Todos arriba de cinco o seis años Y quedaron varios de esos todavía Que es los que vamos a buscar Más lo que se acumule Excelente, algún saludito a Mario A Mayor, a Mayor y al viejito Y a este y a los cuates Porque luego se nos sienten todos Y a Pepe Pepe García Pepe Fidesz Excelente Excelente ¿Para qué es eso? ¿Para qué es eso? Es un artefacto que se usa aún ahí Para buscar animalitos en la praderita A la antigua mano te van a traer a cazar Entre el montecito Sí, no, eso es para la historia Estabas en el de adelante ¿Estás a poner en ese atras para ver para acá? El venado más grande lo cazaron en un rancho De una silla de Coca-Cola De esas Ahí lo cazaron Muy bien Sí, puede ser. Así que sí es. Así que sí es. Ok. Ok. Tenemos dos brechas. Aquí es donde han visto este venado. Pero no les ha dado tiro. Muy abierto. Creemos que es ese que está aquí exactamente entre las dos brechas. Tenemos una parte de una lomita pelona donde podemos verlo. Pero está, no sé, 500 metros. Vamos a ver, a esperar que salga alguna de las dos brechas y poderle hacer tiro. Por lo pronto creemos que ese es y se ve bastante grande. Está parada exactamente aquí. No sé cuánto mida, pero está abierto. Tampoco se le da, güey. No te miento, güey. Pero está bien abierto. Sí, sí que está abierto. Completa del lado izquierdo. Del lado derecho también. Por lo menos casi no tiene defensas. Sí. Yo creo que ese es el que dice que vieron, güey. Sí, pues. Pero no sé si tenga, que están bien flacos ahorita ya, güey. Sí. Ay, güey, ya me puse a dudar. Que Mauricio decía que cerraba. Y ese no cierra. Puede ser justo. Sí. Puede ser justo. Qué bárbaro. Venado joven, creemos. Muy abierto, muy abierto. Pero, pues no sé, el que estamos buscando también es abierto. No estoy seguro si es ese, yo no lo había visto. Mauricio y Chato, sí. Pero este está joven. Sí, se le pueden dar más años. Muy bonito. Por estar sacando miedo aquí. Pues como ven ustedes, el venado está muy bonito. Un venado muy abierto, pero velas un poquito cortas. Y más que todo, no tiene la edad para ser casado. Así que, este, Alejandro, obviamente, como siempre, decidió. Vamos a dejarlo pasar. Vamos a darle uno, yo creo, dos años más para ver cómo se pone. Y si todavía está vivo en ese entonces y se da la oportunidad, pues se va a casar, de verdad, un gran trofeo. Y, pues bueno, como no quedaban muchas opciones, Alejandro decidió ir por un ocho que ya habían visto. Un ocho muy maduro, un ocho bastante bueno el venado. Muy bonito trofeo. Y quería tratar de casarlo con el arco. Así que esa misma noche, como ven ustedes, nos fuimos mi hermano Mauricio, Alejandro y yo, a poner la carpa, escogimos un lugar para las carpas. Yo siempre trato, obviamente, normalmente es viendo hacia el norte, porque en invierno es normalmente de donde viene el aire. Si no viene del norte, este, viene por un lado. Entonces el aire rara vez va a venir del sur y les va a pegar directo a los venados para que no te vuelan. Y, por otro lado, poder tener el sol que te pase por los lados y que no lo vayas a tener enfrente de ti en algún momento. Entonces lo pusimos lo mejor que pudimos cerca de unos arbustos para tratar de que se disimule tantito con los árboles. Y, pues bueno, también, este, cerca del comedero donde habían visto este venado. Y, pues bueno, empezamos a cazar esa mañana. Bueno, pues vengo. Está todo listo el team. La primera mañana de este último fin de semana. Bueno, posible último fin de semana, porque... Eso lo dudo. Te calienta el cuadro. No, dudo. A ver, calentando, calentando, Charto, calentando. Movimientos de calentamiento. Esta flecha. Papas. A las ocho y media de la mañana quiero estar tomándome fotos. Ahí está. Vámonos por T-Pap. ¿Ya bajaste todo? Mi mochila, el arco. Ya, favor. Suerte. Ánimo, señores. No, no, no. No. Sí. Gracias por ver el video. 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 Solo para tomar fotos. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Así que nuevamente, muchas, muchas gracias a mis amigos de Forrajera Elizondo. Gracias por el apoyo a todo el ramo agropecuario. Y gracias por su siempre apoyo a todos los cazadores con ese maíz virginiano con olor a manzana de Forrajera Elizondo. Pues no sé, pero por lo pronto la carpa salió volando. No la amarraste, hermano. Pues yo no la puse. Sí. 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 Es muy duro. Pero hay que ver que vio nada. Gracias. Casi, porque aquí están las ventanas de tiro, men. Y les queda asgadito, sí. Nos acaba de salir este venado de once picos, precioso, no más que está muy joven, le ha perdido, no sé, cuatro años. Un venado que no habían visto, nuevo, para que todos sepan, nunca sabes que fin de semana te va a salir algo diferente. Ya está por terminar enero, y sale este venado nuevo. Máximo cuatro años, once puntas perfectas. Si sobrevive, lo logran ver dentro de unos dos años, va a ser un mega trofeo. Oh, lo veo, mi chata. Muy bueno. Pero le falta edad. Hay que dejar a los venados llegar a su edad madura para ver qué tanto dan. ¿Quieres trofeos? Déjalos crecer. Muy bien. Muy bien. Y ya está. 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 y ya está.